Los estudios de Radio Rivadavia, esto significa que está el señor Babi Echecoparola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de martes. Hola Nelson, llegué con el humo. Sí, claro, ¿cómo está esto? Qué barro, a mí me hacen mal a los bronquios esto. Sí, sí, a mucha gente. Vos sabés que el otro día estuvo muy bien Claudio Zin, cuando recomendó a la gente andar con barbijo. Vos sabés que yo siempre ando con barbijo en el bolsillo, ¿eh? Mal no viene, mal no viene. Sí, sí, sí. Vieja costumbre de médico esa. Sí, efectivamente, ¿eh? Bueno, vos sabés que en Japón y en China el barbijo es normal. Se usa mucho. Es una parte más de la ropa. Y no está mal, porque está tan viciado el aire, no en el campo, pero en las ciudades, que mal no viene. A mí me hizo, yo no sé por qué estoy de ayer, con nuestra tos, y es porque no estoy resfriado ni nada, y es por este humo que me tapa la nariz. No, que es muy molesto, muy molesto. Sí, sí, sí. ¿Qué contás? ¿Qué novedades tenés de Lidia Lemoyne? Es muy bueno. ¿Te dijo algo de mí, Lidia? No, mirá, que sepa yo, no, qué sé yo. Este país no deja de... Vos sabés, siempre decimos lo mismo hace un año, ¿no? Nos pagan para decir lo mismo, pero es que siempre se hacen lo mismo. Hoy estaba viendo el programa de Jorge Rial en C5N. He optado por ver C5N porque me parece que, con el afán de voltear al gobierno, dicen cosas muy simpáticas. A ver. Entonces, pero estaban pasando unos chats de Lemoyne con el exnovio con Milay, que salían los tres, ¿no? Ajá. Y digo, esto es increíble, pero es increíble lo que escuché. No te lo voy a repetir, ¿sabés por qué no te lo repito? Porque no te voy a dar detalles del abusador de Boston porque sería escabroso. Entonces no puedo darte detalles de estos chats porque sería escabroso. Pero estos chicos están gobernando. Sí, 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 sí. Efectivamente. Así. ¿Fuiste al Martín Fierro ayer? No, 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 no fui. No fui, pero la felicitamos a Cristina Pérez y a todo el equipo de Telefono. Estuvo todo el tiempo en pantalla, Cristina. Le ganaba a Fierro de todos lados. Le caían los Fierros, pero como cachetazo el loco, maravilloso. Qué divertido. Sí. Lo vi a Luis Petri también. Claro, sí, bueno, recién contó, además, Cristina, que estaba tan emocionada, que le dio un beso, además, sí, bueno, y contó ella con más detalle. ¿Pero que le dio un beso cada vez llegando a Martín Fierro? Deben ser muchos más. Sí, está feliz con el Martín Fierro. Sí, bueno, que aproveche ahora que el marido es ministro. Está feliz en su vida, ¿sabés? Eso es lo más importante. Está feliz en su vida, le decía. Sí, sí. Sí, feliz, feliz en tu vida. Pero, bueno, bien merecido. Y algún otro ganamos, no. Ganamos más Martín Fierro, acá no. Mira, claro, cuando nos toque la radio... Cuando nos toque... ¿Estamos nominados? ¿Vos estás nominado? Mira, qué sé yo en el próximo, falta el año que viene, así que... Ya sé que sí, pero acá... Escúchame, quedan una Mirta Legrán, una Susana Jiménez, un Nelson Castro... Y, claro, porque ya está, murió en todo, quedás vos, viste, te tiene que dar el de brillante. Ahora... No, totalmente. Después te van inventando, te dan el de brillante... No, a mí yo renuncié al Martín Fierro. Qué divertido. No, pero renuncié fue una cuestión que me pone nervioso, todas estas cosas. No me gusta el manoseo. Pero, bueno, ayer vi la ceremonia y tienen razón los de gran hermano. ¿Cómo no le dan un Martín Fierro a gente tan talentosa? ¿Te das cuenta que hay tungo? Sí, sí, sí. Realmente, ahí... Siempre me acuerdo una vez, mira, que después lo hablé, yo todavía no lo conocía, ¿no? Con Tato Bores, siempre cuento. Después me dio, con los años de reacción, dije, pero es verdad, tiene razón. Una vez Tato Bores estaba en el año 91, tenía ocho nominaciones. Así que era el favorito para ganar ampliamente, ¿no es cierto, Babi? Sí. No ganó ninguna. A la séptima se levantó y se fue con una bronca. Sí, porque era una tocada de traste. Totalmente, pero Tato, después del año próximo ganó todo. Claro, es así. Si te enojaste, dan otro, ¿viste? Esto me hace acordar cuando fuimos con el Negro Oro a que recibió un premio a la llave de la ciudad a Uruguay, Mirta Legrán, y era todo bizarro, pedorro. Y el Negro rompía que le iban a dar un premio a él, en Maldonado, porque se había comprado te acordás una vez, después se fue a vivir ahora el ciudadano. Pero que le iban a dar un premio a la llave. Feinman, todos en moto. No, fuimos en moto, porque si largó una tormenta que enganchamos, con la antena de la moto enganchamos la tormenta en Buenos Aires, llegamos a Uruguay, todo inundado. Y vos sabés, Nelson, que era la Sociedad de Fomento de Maldonado, un gazebo, todo colgando el agua, inflado con el agua, y abajo, lo hubieras visto vos con tu humor, y había un tipo de smoking blanco con un piano blanco tocando sexismo abajo del agua. Le chorreaba, se le inflaba el gazebo y le caía el chorro dentro del piano. ¿Piano? Entonces, cuando entrabas, era tan desagradable toda la situación, que había uno a la puerta con una planilla, y cuando nos veía entrar, uy, ¿cómo te va, Babi? ¿Querés un premio? Te decían. No, no, yo vine a componer al Negro. Era un platito, un lobito de mar. ¿Querés un premio? Porque éramos conocidos. No, una cosa pedorra, espero que no termine esto. Te juro, un día te voy a contar detenidamente todo. Es muy bueno, es muy buena escena. No, pero... Es muy buena escena. Escuchame, era el escenario, medía un metro por un metro, y había una pantalla de diapositivas. Diapositivas. Mirá, mirá. Entonces decían, premio Fórmula 1 Uruguayo, Wilson, no sé, pero sube, que oscolito de Maldonado a recibir el premio. Y hacían a toda una truchada. Y en un momento, escuchá esto, en un momento, dice, y ahora Washington Peralta, campeón de ciclismo, año 52, y sube un flaquito, flaquito, hecho mierda, viejito, todo medio barbudito, con la camisa raída que trabajaba en la municipalidad, porque por haber sido campeón, quedó conchabón en la municipalidad. Y agarró el micrófono, esos micrófonos viejos que había que golpearlo para que arranque la pastilla, y dice, bueno, yo quiero decir que se vayan todos a la mierda, porque cuando yo necesitaba la bicicleta no me la regalaron, y tuve que dejar de correr, y lo bajaban de la botamanga. Mirá, era de Fellini, una noche felinesca, con los premios. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí volví y decidí renunciar al mar de infierno. Qué divertido. No quería decir, cuando hice contrafuego no me lo valoraron. Bueno, Nelson. Por suerte tenemos para divertirnos, ojo que mañana vamos a tener otro tono, ¿sí? Porque nos toca mañana la sesión, ¿eh? Y hay otro tono que no tocaste, que es un juez denunciado por la esposa. Sí, sí, ¿viste? Pero este juez puede ser relevado, y es el que puede hacer que Cristina sea sobreseguida. Así es, así es. Es un juego en roque esto, ¿viste? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Los juegos del poder, los carpetazos. Del poder, tal cual, tal cual lo dijiste. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo está más vivo que nunca. Pero, por supuesto, querido, el peronismo, el único motivo del peronismo de existencia es el poder. Así que están desesperados, agazapados a ver cómo vuelve, eso hay que saberlo siempre. Además, el tuiteo de Cristina no es en vano, debe estar segura que la sobreseguen. Por supuesto, obvio, obvio, tal cual. Hoy iba a la casa de un amigo en el auto, y un tipo desde el auto de enfrente, joven, un auto nuevo, me hace la B de la Victoria y me dice que vuelva Cristina. A lo que yo le respondí, para terminar de robar lo que queda, y vos que robaste, me decís, siguió. Digo, la inmoralidad de esta gente, ¿no? Qué inmorales que son los kirchneristas, ¿eh? Sí, 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 porque no te lo niegan el robo. No, 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 no. Lo máximo que te pueden decir en defensa de Cristina es, y ustedes también. Exactamente, exactamente, tal cual, tal cual. Bueno, Nelson, tal cual. Bueno, querido, adelante con el programa, con todo el equipazo, como siempre. Un beso enorme, un abrazo. El cariño para vos y para todos. Se sigan en Riva Daria con el Gran Baby Chicover y su equipo. Chau, chau.